Ahora, fíjense y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en… ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, este… Cualquiera, y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque hacían periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No, no lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar… No, 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 el… Bueno, es el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socaba la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados. Ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta que quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. O esa es la última parte. Bueno, él cambia la Constitución, quita todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a once. Él en alianza con el PAN y con el PRI. Y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes. Cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el FOBAPROA, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. La industria eléctrica